Hoy, desde la playa, cocinamos torrijas. Ponemos la leche infusional con la piel de naranja y la ramita de canela. También le agregamos las cucharadas de azúcar. Una vez que la leche comience a hervir, ya la tenemos lista. Y la vamos a pasar a otro recipiente para que nos empape bien las rebanadas de pan. La leche la dejamos que se enfríe un poco y cuando esté templada ya la podemos pasar. Las rebanadas de pan que hicimos el otro día, en el vídeo de pan de leche, y las vamos a poner para que se vayan impregnando de la leche infusionada. Como veis, al principio flotaban y luego ya empiezan a pesar un poco más. La vamos a dejar un par de horas, porque ese pan tiene mucha miga. Batimos un par de huevos y vamos a pasar cada una de las rebanadas por el huevo, antes de pasar a una sartén con aceite de girasol bien caliente. Una vez que las tenemos doradas por un lado, le damos la vuelta para que se nos hagan por el otro. Yo siempre le suelo dar varias vueltas, hasta que quedan bien doradas, como veis aquí. Una vez que las tenemos bien doradas por todas las caras, sacamos a papel absorbente y las vamos a dejar para que escurra el exceso de grasa. Y este es el resultado, una vez que le hemos espolvoreado azúcar por encima. Os las recomiendo. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!